Karen, doy gracias al Eterno por tu vida. Doy gracias por todas las bendiciones que Él tiene para ti, para tu hija, para tu hijo, para tu salud. Orando continuamente, Karen, por tu casa, tu casa propia, por tu buena salud, por los estudios en septiembre, por los estudios en GIO. Doy gracias por la manifestación de la sobrenatural presencia del Señor Eterno en tu vida, Karen. Bendecida, un grande abrazo para ti.